Amigos, pero vean que noche tan bonita Saben que he andado caminando por arriba y por abajo Me sentí un momento Y bueno, si Esta es la hora en que se pone acá Bastante activa la ciudad Y me metí acá en esta calle Vean como se ve bonito por acá Zona 10 amigos Bueno, yo creo que si traigo un poco de sueño Porque ni siquiera Ni siquiera tomé café Bueno, pero no importa Ya vamos a meternos a la caminata Que de todos modos tengo que regresar a mi casa Y mientras regreso Pues les muestro como está el vecindario Aquí en la zona 10 Hace aire Bueno, que alegre Vean como está de bonito 17 calle amigos Zona 10 Bueno, yo andaba en el boulevard Los próceres, pero Iba a caminar en esa dirección Y en eso dije No, me meto a la zona 10 Me meto a las calles Hay menos gente Menos tráfico Y les comparto la noche ¿Qué les parece? Ahí está Miren, hermosísimo Bueno, bienvenidos a caminar Guatemala Bueno, lo único es que Igual siempre hay que tener un poquito cuidado Acá al cruzar La calle Que siempre hay tráfico Yo creo que sí Cruzo, cruzo Ya crucé Gracias Bueno, y ya que ando por acá Y ustedes no están por acá Pues les voy a mostrar Sabe que hasta se ve despejado el cielo Amigos Bueno, el viento está fuerte Yo pienso que estamos más o menos Como a unos Unos 13 14 12 ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Celsius? Unos 65 Muy agradable la noche, amigos Viento increíble en la capital Chapina Bueno, les voy a comentar Que iba a comenzar a grabar Un poquito antes Pero Comí algo Y como que me dolió un poco el estómago Fue un sándwich Vegetariano, amigos Pero le puse bastante picante Le dije que le pusieran bastante picante Y me tuve que ir a tomar un té caliente Así es que Por eso les ando grabando ahorita en la tarde Ok, pero ya todo bien Bueno, el sándwich estaba riquísimo A lo mejor fue otra cosa Bueno, y aquí frente Están las instalaciones del Intecap A verán como está hermoso Por acá, amigos Bueno, sí, yo andaba allá en esa dirección Allá en el boulevard Los próceres ¿Saben qué? Voy a caminar acá Porque pues ya quedando cerca Vamos a ver si está abierto el Intecap Y de repente Me dan información Yo creo que ya cerraron Bueno, no importa Venimos otro día Bueno, sí, amigos Está cerrado Porque no hay nadie ahí Adentro Bueno, no importa Vamos a regresar Así es que Bienvenidos a caminar Estamos en zona 10 17 calle Bueno, que gustazo Compartirles la experiencia Caminar de noche Bueno, venga, guate Vamos a caminar en esta dirección Amigos, vamos a salir un poco Bueno, qué hermoso está por aquí Bueno, pero yo voy a salir un poquito Ahí por diagonal 6 Amigos, aquí hay una banquita Oh, qué rico Se agradece la banca Muchísimas gracias Qué cortesía Qué amabilidad Porque saben qué Se han dado caminando Y ya Una sentadita Pues Para descansar un poquito Y me voy a ir Para diagonal Bueno Y luego vamos a ver Qué hacemos en diagonal Todavía es temprano Yo tengo horas Que caminar Así es que Vamos a caminar Hay mucha construcción En esta parte En la ciudad Amigos Hace un momento En la distancia Vi otros edificios Por allá Otro día Con más tiempo Caminamos Bueno, vean Ese edificio Que está ahí Es nuevo Amigos Todavía pueden ver La grúa Allá arriba Para que vean Es lo que les digo Que si hay edificios En construcción Lo que pasa Es que pues Yo creo que Nos pasa a todo mundo Que no podemos Caminar todas las partes De la ciudad Y de repente Amigos Cuando regresamos Ya hay cambio Ah, pero qué bonita Está la esquina Bueno, recuerden Que estamos En la increíble Zona 10 Amigos Va a ser una caminata Rápido Mientras llegamos A diagonal 6 Y luego Pues si camino A otra parte De la ciudad Se las muestro Bueno, saben Que lo del sándwich Es porque Tengo Tengo ya Tres, cuatro días Amigos Puros vegetales Nada de carne Puros vegetales Y entonces Pues uno Ya ven Quiere que el sándwich Tenga buen sabor Pues le dice Uno a la persona Póngale de todo Y por eso Creo que Me dio ese Poquito dolor De estómago Por ese sándwich Pues estaba Riquísimo Igual Ya me tomé Un té Vean Que agradable Está por acá Bueno Aquí estamos En la 16 Calle Amigos Vean Allá está Diagonal Saben que No voy a caminar Diagonal Amigos Porque la verdad Lo único Que ustedes van a ver Ahí es un montón De autos Entonces me voy A ir acá En mi camino Cortando Camino Y pues De esa forma Les muestro El vecindario Así Así les muestro Lo que yo estoy viendo ¿Qué les parece? Bueno También les quiero decir Que la zona 10 Es grandísima Sus vecindarios Son enormes Y pues También recuerden Que todos Estos edificios Tienen centro De convivencia Amigos Entonces Por eso Es que Ustedes no ven Mucha gente En la calle Porque pues Vienen En su auto Entran al edificio Y pues En el edificio Tienen Hay unos edificios Que hasta tienen Sala de cine Amigos Y pues Ya ves Si tienes Sala de cine Y hay buena Película Pues como que A lo mejor No vas a salir Eso es lo que Estoy pensando Bueno Eso que le llaman Las amenidades Y recuerden Que también Hay terrazas Terrazas bien equipadas Y pues Estás en una De esas terrazas Bien equipadas Con todo Pues entonces Lo más probable Es que Ahí llames A tus cuates Y te vayas A entretener Y no vayas A salir Mucho A la calle Entonces Yo creo Que eso se debe Que Vean que bonita La decoración Yo creo Que eso se debe Que Que pues No hay mucha gente En la calle Caminando Bueno Hay otros Que si le entran A la aventura Como yo Salen a caminar Y pues Ya ven Hay de todo Bueno Está haciendo Un poco De aire Fresco Hola Muy fresco Pero yo Con la gran Caminada Ni siento frío Porque pues Ando Ando Hasta sudando Un poquito Amigos Ya llevo Ratos Caminando Saben que Voy a tratar De ver Como nos ponemos Acá Nosotros Los guatemaltecos Amigos Somos Muy buenos Para eso De la decoración Y ya que Ando acá Y que ustedes Quieren ver Como se está Transformando Guatemala En estos días Que ya Ya viene La navidad Entonces Vamos a Chismosear Perdón Quise decir Vamos a Curiosear Para ver Como va La decoración Que les parece Bueno Continuamos En un momento Quédense conmigo Si llegaste a esta parte Del video Suscribite Compartí Guatemala Soy Luis Caminando Hoy por los vecindarios De la increíble Zona 10 En Ciudad De Guatemala Con una temperatura De 12 Grados Celsius 68 Fahrenheit Que tranquilo Está el vecindario Allá en las arterias Principales Y está Está feíto Bueno Y aprovechando Que Pues el tráfico Va en esa dirección Y están iluminando Vamos a ver Cómo se ve Vean Cómo se ve Para allá Amigos Súper iluminado Ya cuando Hayan luces De navidad Se va a ver Mucho Más bonito Bueno Vean Así está El boulevard Allá Amigos Bueno De este lado Están los que Están Tratando De esquivar El tráfico Tratando De encontrar Una forma De no Encontrar Tanto Tráfico Bueno Yo voy a seguir Caminando Y pues feliz De compartirte La ciudad Ese edificio Ya casi Está terminado Amigos Le falta Iluminación Pero Otro día Regresamos Lo vemos De día Vean Ya casi Voy llegando Al centro comercial La estación Ese lugar Es increíble Amigos Muy bonito Octava Avenida Amigos Y pues Ahí enfrente Está el centro Comercial La estación Muy iluminado Todo por acá So thank you all For coming And walking With me We are in The neighborhood One of the Many neighborhoods Here in Zone 10 In Guatemala City So what you see Right there Is a shopping Center Called Or known As la estación It's got Lots of things Especially Restaurants Good restaurants I mean I've been There before I love The place I'm not Going there Now I'm just Walking I'm just Walking Here by The neighborhood So I can Show you One of The neighborhoods And as I said Before You know We are In zone 10 Guatemala City Of course And these Zones Got lots Of neighborhoods Amigos Así Esta zona Tiene muchos Vecindarios Muy grandes Muy bonitos Y pues Qué gustazo Caminarlos Porque la verdad Es que Cuando yo los camino Hago ejercicio Camino bastante Y no siento La caminata Y un gustazo Compartirles Especialmente Si estás lejos De Guatemala Y ahora Les amigos se trouve ici dans cet quartier qu'on connaît comme là mais c'est la zone 10 mais ici le centre commercial on le connaît comme la station moi j'étais déjà ici c'est très bon j'ai mangé beaucoup de choses à faire on va continuer à se promener parce que la nuit la nuit et son je suis là c'est le centre commercial la station ok je vais terminer par ici je vais terminer ici on va finir ici les amis merci 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 mais avant qu'on fait ça je vais vous montrer encore une fois comme ça on peut regarder profiter de la nuit bon avant que termine le video je vais vous montrer un peu plus así tomamos ventaja de la noche que andamos por acá les comparto el vecindario para cuando estén acá en guatemala sé que algunos de ustedes ya han venido les ha gustado sabi thank you for your comments i know you enjoy it so i'm so happy that you had a good time and everyone else that is coming to guatemala you guys you're gonna have a blast just embrace life okay live life that's what life is meant to be bueno así es que hasta la próxima un saludo para todos salcaja chela mazatenango escuintla guatemala hue hue amigos todas partes de guatemala saludazo lo que pasa es que no puedo decir todos los nombres porque si no me va a llevar como dos horas mucha pero un abrazo te donde quiera que estén un saludo